¡Soyores, qué orgullosas estamos las mujeres de tener por primera vez a una directora de comunicaciones estratégicas del cuerpo de la Policía Nacional, mujer, o sea, a una vocera mujer, que habla con la propiedad, la eficacia, directo al grano, que lo hace Ana Jiménez Cruzeta. Bienvenida por estar con nosotros, presidente coronel. Yo la conocí cuando estuve en la policía y tuvimos un almuerzo privado y la verdad es que son mujeres encantadoras detrás de todos esos galones, ese uniforme, esa disciplina y el rigor con el que han sido formadas, pero es que esta mujer es extraordinaria porque aparte de que se graduó, es precozmente a los 14 años en el colegio, es cotuizana. Oigan bien esta mujer, todos los estudios que ha ido acumulando y voy a sintetizar en los más importantes. Se graduó con altos honores como licenciada en ciencias policiales en la Academia para Cadetes, además se graduó de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña de la UNFU, es doctora en medicina, o sea dos carreras tan largas y tan pesadas como leyes y medicina, ella las ha hecho las dos, en la Universidad Católica Nordestana, es nutrióloga clínica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, entre otros estudios vinculados a la salud, pero además tiene, está ahora mismo cursando la maestría en análisis e investigación criminal en la Universidad a distancia de Madrid, ha realizado especializaciones y cursos que no puedo ni siquiera empezar a nombrar porque tomaría el programa entero, pero solamente por encimita cursos sobre identificación de drogas de dignidad humana de responsabilidad en la garantía de los derechos de los niños, de policía comunitaria, policía científica, protección a dignatarios, cirugía reconstructiva en la sociedad dominicana de cirugía plástica, ¡ahá doctora! no me diga, es decir, procesamiento de casos, derecho inmobiliario, santo padre y además sigue siendo como directora del departamento de... comunicación estratégica no, 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 el aparatito ese poligrafía de poligrafía que usan en asuntos internos en la policía, usted sigue ligada sí, muy buenas noches primero, un placer María Cela de verdad estar aquí, estar contigo también Camila y Raúl en este tan visto programa, para mí un honor llegar a toda la ciudadanía a través de ustedes y sí, realmente ha sido una larga trayectoria, a pesar de que no son muchos los años y no bien aprovechados hay muchos hombres que tienen ese currículum dentro de la policía claro que sí, y mujeres también quizás no tan... porque yo he dedicado mucho tiempo de mi vida a estudiar, a capacitarme es lo que me han enseñado en mi familia, y también a dedicarle tiempo a la familia pero dentro de la institución hay muchas personas capacitadas, muchas personas que estudian, muchas personas que se preocupan por ser mejor cada día mujeres como tú claro que sí Ana, hay un tema que ojalá no tuviéramos que tocarlo pero ayer fue un día o sigue siendo un día de luto para Higüey y para el país pero sobre todo para esa localidad del país, donde ayer o el sábado aconteció un intento de feminicidio donde un hombre además mató a seis personas según dicen los medios ya este señor, al que se le conocía en el barrio como Ángelo Banca porque era propietario de bancas, era prestamista tenía un prontuario ahí medio turbio pero se dice que además había sido denunciado por violencia de género en febrero ¿es esto cierto? ¿y cómo está el país manejando ese tema? porque según dicen los datos de la Procuraduría General de la República ya desde enero hasta abril tenemos 36 feminicidios contabilizados pero en este caso también una matanza porque no llegó a morir gracias a Dios que no se ve mucho en este país tampoco así mismo es Camila el país completo como dice María Sela está consternado y nosotros desde la Policía Nacional también porque es algo que ha sido muy difícil y que realmente uno no esperaba que una persona reaccionara de esa manera el señor Ángelo como usted mencionaba hirió de muerte a seis personas y también hirió a otras ocho o sea que fue algo bien difícil y en ese momento también se intentó que él se entregara y al tratar de negociar con él no aceptó y desafortunadamente se ocurrió un enfrentamiento de disparos donde él también perdió la vida la Policía Nacional está enfrascada con ese apoyo histórico que está dando desde gobierno para que este tipo de situaciones no ocurran y eso desde la Dirección General de la Policía Nacional y la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar que ya María Sela tuvo la oportunidad de conocer y ver lo que se está trabajando desde adentro para que esta situación no se repita entonces nosotros estamos muy preocupados y ocupados en evitar y hay muchas de estas situaciones que gracias a Dios no se dan no se ejecutan no muere una mujer más porque la Policía Nacional día a día exactamente inmediatamente hay una denuncia inmediatamente hay una flagrancia de que una mujer está siendo atacada la policía interviene la policía protege a esa mujer y cada día más estamos envueltos en ese proceso pero saben ustedes si era cierto que este señor tenía una denuncia de violencia intrafamiliar él tenía una denuncia desde el año 2014 por hacer disparos al aire a pesar de eso su señora esposa que gracias a Dios sobrevivió al ataque ella denuncia ahora que él la trataba mal y un sinnúmero de situaciones y eso es importante ahora que llegamos a este tema a informarles y decirles recordarles sabemos que es difícil el ciclo de la violencia que viene la reconciliación que viene de nuevo el momento de la agresión indicar y verificar esos momentos en el cual la mujer entiende que está siendo violentada entiende que está siendo maltratada que no se quede callada que denuncie porque eso se pudo haber evitado que denuncie sabiendo que la van a proteger este es un caso que a mí me llama la atención porque es distinto a lo que normalmente suele ser el feminicidio o el acto de violencia contra la mujer donde mata a la mujer o puede ser que mate algún familiar pero no más allá y luego se mata a él en este caso matar seis personas a lo loco empezar a disparar a personas que incluso eran muy queridas de él gente totalmente extraña luego más adelante o sea no en el momento caliente del acto sino más adelante la salud mental está ahora en una situación crítica producto de la misma pandemia ustedes habían visto alguna vez algo así en nuestro país no realmente estos casos son atípicos y esperamos en Dios que no se repitan estos casos son atípicos y como usted decía la situación en que las personas están encerradas todo es un poco más alterante las personas se incomodan más fácil el hecho de tener que estar encerrado conviviendo porque normalmente la gente sale la gente sale a trabajar vuelve y la tolerancia se dispersa o sea las personas tienen otro ambiente si hay algún tipo de discusión se desahogan exactamente si hay algún tipo de discusión salen a la calle salen al trabajo o salen a hacer un sinnúmero de actividades y ya cuando regresan a la casa pueden estar más calmados pero ahora como están más concentrados a pesar de que se ha dado una desescalada todavía no está totalmente entonces en esa situación la salud mental de las personas permea la salud mental de las personas está un poquito más sensible entonces entendemos que por esa parte pudo haber sido la situación estamos viendo o sea acabamos de ver claramente un caso atípico que vemos en otros lugares del mundo y que aquí bueno claramente es atípico pero yo le quisiera preguntar sobre un caso que quizás no es tan atípico mucho se habla de la reforma policial y muchos años siempre que llega un nuevo presidente un nuevo jefe de la policía se habla de vamos a reformar pero a lo largo de ya muchos años hemos visto policías que deberían de estar cuidando las calles o cuidando tipo de problemáticas cuidando a particulares civiles estamos viendo personas que tienen a los policías o de choferes o empujando el carrito del súper y los tienen asignados a ellos cosa que inclusive muchas veces uniformados los tienen haciendo esas labores que desde mi punto de vista es una ofensa a la institución sobre todo también porque muchas veces dicen no es en su tiempo libre sí pero trae un arma que es asignada a él que es del estado trae entrenamiento que es del estado que fue pagado con los impuestos esta reforma de la cual se está hablando pretende atacar eso organizarlo como en muchos lugares del mundo existen donde uno puede ir a la policía y contratar los servicios o va a seguir siendo un poco a criterio del secretario del jefe de la policía en turno a quien le asigna o a quien no le asigna este tipo de derechos con relación a eso la policía nacional así como usted decía está inmersa en una transformación integral policial y en una reforma y esa reforma va a contemplar todas las debilidades que en algún momento presenta la institución porque tiene muchas fortalezas pero tenemos que ser conscientes que algunas debilidades tiene y esas debilidades la reforma policial viene a cubrirlas no le puedo decir de qué manera lo van a hacer porque todavía no se ha concretado ahora lo que sí le puedo decir es que una solución para eso hay una solución para eso que sea una solución justa y una solución en el cual el policía esté ejerciendo específicamente su labor sin tener que hacer ningún tipo de otras situaciones que no vayan acorde a lo que establece la ley la persona sino que está asignado quizás digo porque si decimos lo asignaron a defender a una mujer que tiene una amenaza de violencia intrafamiliar uno lo acepta pero de repente los tienen manejando coches de lujo y como le digo empujando el carrito en el supermercado lo cual es una ofensa a la institución y cuidando a personas que no necesariamente necesitan ser cuidadas y para eso está la seguridad privada hablando de reforma policial creo que uno de los hechos trágicos también que desembocó en esa reforma policial que anunció el presidente en abril pasado fue el caso de Villa Altagracia donde unos miembros de la policía nacional acribillaron a dos pastores evangélicos se dijo que esa dotación policial completa de Villa Altagracia iba a ser depurada porque el coronel que dio la orden fue Maríñez Lora quien ya tenía un prontuario delictivo digamos era una persona que tenía antecedentes delictivos y estaba ahí por años en esa dotación al mando de esa dotación se depuró esa dotación y como se eligen a los miembros que van a formar parte de esa de esa localidad que van a ser las autoridades de esa localidad si no se tiene un un perfil depurado de esos agentes porque ese señor tenía denuncias incluso hasta de asesinatos y estaba ahí nombrado por mucho tiempo nosotros lamentamos y seguimos lamentando ese profundo hecho que ocurrió con esos pastores en Villa Altagracia la policía nacional así como usted dice si tiene un perfil para colocar a las personas en sus en sus puestos ahora bien puede ser que haya personas que tengan acusaciones de asesinato o acusaciones de robo o acusaciones ahora son acusaciones en caso de él cuando estuvo en la DNCD recuerda que fue removido incluso y tenía al pueblo en una situación donde habían habido denuncias perfecto hay denuncia la denuncia se investiga entonces cuando algunas denuncias dan resultados que diríamos no van con lo ético lo moral y con lo que está establecido en las directrices de la policía en el código de ética en la ley orgánica de la institución eso se toman las medidas pertinentes y las medidas van en sanciones y van acorde a lo que la persona ha cometido inmediatamente ocurrió ese hecho los que actuaron en ese momento fueron sometidos a la acción de la justicia la policía nacional no va a tolerar que a la ciudadanía se le maltrate de esa manera hay mucho menos que ocurran ese tipo de situaciones o sea inmediatamente se dispuso de que esas personas fueran presentadas ante la justicia la policía no tiene intención ni la tendrá en ningún momento de ocultar ni guardar una persona que haya cometido un hecho que no esté acorde a los lineamientos pero este señor había sido denunciado había sido sacado eliminado de la DNCD porque ya tenía una acusación por narcotráfico ahora lo sacan de una institución y lo ponen en otra ahora él está respondiendo por ese hecho que ha cometido lo importante era saber en ese caso que nos quedamos todos con deseos de saber si realmente era que estaban persiguiendo un carro que llevaba una pasola que había sido robada o fue una una decisión de este coronel que era el jefe de la dotación de que emboscaran a un vehículo con ciertas características por otras razones y sabemos que si ya tiene relación con narcotráfico y todo lo demás podría haber sido por ahí y la preocupación era que las armas largas que usaron algunos de los de los de los policías que estuvieron envueltos no pertenecían a ellos sino a este señor la policía ha hecho las investigaciones y en caso de que por ejemplo demuestra que la persona era una persona totalmente corrompida lo que haga el ministerio público es una cosa pero ya no está ya no es parte de la policía esta persona ¿no? claro inmediatamente eso sucedió la policía nacional dispuso la investigación y ciertamente no solo una pasola cuando una denuncia existe de que a una persona le robaron un celular la policía nacional inmediatamente dispone de que toda el área se revise eso se hace por la radio ocurrió un atraco a una persona le quitaron un celular todas las unidades se ponen a diríamos de manera activa en búsqueda de esos sospechosos que han robado ese celular más aún cuando se dice que esa persona o esas personas que iban a bordo de un vehículo ¿verdad? no los pastores que fallecieron en ese trágico incidente sino las personas que andaban atracando y robando a las personas en diferentes momentos entonces cuando ocurrió eso lo que se dispuso fue que se diera seguimiento lamentablemente ocurrió ese desenlace con personas que no eran lo que habían cometido eso pero el mismo desenlace aún hubiesen sido los ladrones de Pazola era exagerado era un exceso de autoridad de abuso de poder disparar y acribillar un vehículo por un robo de una Pazola en este caso uno está viendo que a veces no se sabe manejar y a uno se hace la pregunta ¿están siendo entrenados para someter para detener para que no curan estas cosas? vemos muchas imágenes por ejemplo ahora con los teteos y con todo el desorden que a veces se arma fuera de horario de toque de queda como los policías les cuesta someter rápidamente o bajan al mismo nivel del ciudadano que no se sabe comportar y se ponen a darse trompadas y perdona Ana este acribillamiento pero debes estar acostumbrada tienes una armadura de hierro para todas estas cosas pero es lo que la gente quiere saber informarle a la gente desde la policía nacional lo que se está haciendo y obviamente la opinión de la institución inmediatamente como usted decía muchas ocasiones los policías llegan a los llamados teteos y las personas no respetan la autoridad entonces muchas veces las personas quieren un policía que si haga por los otros o sea yo estoy en mi casa y hay unos ciudadanos obviamente violando lo que es mi derecho y violando el decreto presidencial en un toque de queda haciendo un escándalo obstaculizando el tránsito y cuando llega la policía bueno que bien que llegue la policía que venga ahora cuando es la persona que está afuera no quiere que venga la policía y cuando llega la policía que hacen agredir a la policía tirar botellas tirarle piedras etcétera etcétera la policía nacional no va a descansar y si estamos en reentrenamiento ahora como estamos inmersos en la transformación integral policial la policía nacional está trabajando desde adentro para que se refleje afuera el cambio que se está haciendo entonces estamos trabajando con la transformación integral policial con lo que es la preparación en cuanto a cultura policial con el entrenamiento del uso de la fuerza o sea todo esto que está pasando es una fortaleza para que la policía nacional continúe su capacitación y sobre todo haciendo su trabajo como corresponde y todo el que esté fuera de los lineamientos que establece en este momento lo que es el toque de queda que es un decreto que no lo ha puesto la policía porque muchas personas se molestan cuando llega la policía a dispersar a las personas para que respeten el derecho de los demás porque hay una persona durmiendo y el otro está haciendo un escándalo está violando el derecho del otro entonces mientras eso esté sucediendo la policía va a continuar haciendo su trabajo para que eso se respete yo creo que también hay que hacer un llamado a los ciudadanos que se sienten periodistas el periodismo ciudadano se debe ejercer pero así como están grabando están buscando nada más cuando un policía comete un error para grabarlo y ponerlo en las redes deberían de hacer exactamente lo mismo cuando hagan una buena labor que las hacen todos los días en todo el país nada más que estamos acostumbrados a que las malas noticias son las noticias pero también las buenas noticias deben ser noticias el otro día vimos una imagen muy conmovedora y de como un policía se arriesgó con un compañero sargento que tenía un arma y que estaba fuera de sí y que pudo haberle disparado y él tratando de razonar con él para evitar una desgracia exactamente y eso lo hemos visto en muchas ocasiones pero también hemos visto que falta técnica y entrenamiento para sometimientos rápidos e inmediatos y algo que hay que aclarar como decía Raúl en muchas ocasiones solo presentan cuando el policía agrede a nosotros nos toca y a mí en este momento como directora de comunicaciones estratégicas salir a dar la cara y aguantar el acribillamiento como dice usted pero es mi función defender cuando viene un video en las redes sociales que se hace viral que el policía se defiende pero no presentan la parte en que el ciudadano cuando el policía le está hablando decentemente lo ataca primero y él defendiéndose entonces lo que lo ponen es como una agresión de parte del policía solamente que hemos olvidado es que la policía tiene año y medio lo que lleva la pandemia haciendo guardia en los toques de queda eso no es fácil un doble trabajo es un cansancio mental deben estar agotados pero bueno es lo que le tocó Ana que tremenda labor pero bien merecido bien sostenida bien sustentada por una persona muy preparada una última pregunta te respeta tu hijo como te respetan los demás es decir dentro de la casa la mamá es la policía la autoridad o también a ti te dice tú te crees que tú eres policía no 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 está desligado lo que es la policía de la parte maternal y si soy la autoridad porque la madre es la autoridad del hijo pero también está el cariño el amor o sea es dividir una cosa de la otra no te lleva el trabajo a tu casa no no eso es casi imposible porque con ese teléfono hay que estar literal 24 pero no se te pone así tu hijo no te obedece a la primera ni nada de eso no te tiene miedo para nada ni respeto respeto sí miedo no bueno respeto cariñoso sí claro respeto como autoridad no no así no no para nada no es un niño tiene 8 años deja que se haga adolescente ahí será peor prepárate gracias Ana por haber estado con nosotros ese proceso que llevan a cabo ahora de renovación de la policía va a tardar mucho el aumento salarial es importante la depuración es aún más importante el agilizar los procedimientos burocráticos en asuntos internos sobre todo cuando se descubren personas como este coronel Maríñez que hace rato hubiese estado fuera si eso todo hubiera sido más ágil sabemos que tomará tiempo pero cada vez vemos personas más capacitadas y con mejores intenciones dentro de la policía así es que enhorabuena muy orgullosa muy orgullosa de que estés en esa posición y no por ser mujer vamos a ser más complacientes nos encantará tenerte y de vez en cuando acudiremos a ti gracias por haber estado con nosotros hacemos una pausa cuando regresemos tenemos al curioso Don Pito que hoy la primera dama lo escogió como el abuelo para felicitar a todos los abuelos Pito y Anderson cuando regresemos desp As connects Nos vemos en el Abuelo con un do